Mira, volvemos a ese mismo eje de discusión donde nosotros no podemos abonarle nada, pero no podemos hacerle concesiones a la mentira, a la estafa, a las falsas ilusiones. Bueno, siempre hemos dicho y yo lamento si alguien se siente, vamos a decir, de alguna manera desalentado, pero eso de los derechos humanos, o sea, es una fabricación. Entonces alguien me puede decir, bueno, porque es que ha ocurrido. Bueno, si los países intervienen, pero no por los derechos humanos, no porque hay un derecho internacional, porque si hubiese un derecho internacional, habría que admitir que hay un estado y un gobierno internacional que no existe, ni hay un ejército, ni hay un estado. Hay muchos estados y cuando esos estados se articulan para actuar en contra de otro estado o de algunos personajes que ha ocurrido, no es por cuestiones de derecho, sino por razones geopolíticas o por razones políticas, porque ese estado o esos dirigentes se convirtieron en peligros para otros estados y por razones geopolíticas se toman decisiones que en algunas ocasiones o muchas veces se les da una justificación, entre comillas, de derecho, el derecho internacional, los derechos humanos, el dictador tal cual violó los derechos humanos y entonces por eso. Bueno, si hay que fabricar ese expediente, por ejemplo, al chavismo y a Nicolás Maduro, hay kilos y kilos y kilos de papel, de pruebas, de todas las violaciones a los derechos humanos que ellos han perpetrado. Pero no es, no es, no es ni será suficiente porque no se han dado las condiciones geopolíticas para que un país como Estados Unidos entienda que debe intervenir. Además, porque la situación, hay que admitirlo, es compleja. Tenemos países que comienzan a intervenir en esa dinámica como China, Rusia, Irán y por supuesto Cuba, que sigue actuando como el gran titiritero del régimen chavista. De manera que Estados Unidos quizás considera que emprender un enfrentamiento con el régimen chavista en Venezuela podría traer otras consecuencias, lo cual sin duda tiene que ser parte del análisis. Pero yo lamento profundamente desmotivar a quienes le ponen esperanzas a esto porque seguimos en el mismo juego. Ya el fiscal penal internacional, cuando fue a Venezuela, él dejó muy claro que bueno, que él no va a juzgar a Maduro, que él es lo que está levantando las pruebas. O sea, cada quien está jugando, haciendo su propio juego. Entonces, acá estamos simplemente frente a una situación donde, en mi opinión, y no es porque yo quiera desalentar a nadie, no va a pasar nada. Y no va a pasar nada porque no hay la voluntad política de el país o los países que resuelvan que hay que hacer algo con respecto al régimen chavista en Venezuela para detener la masacre que está ocurriendo. Es un estado que está linchando a su propia gente, que lincha a sus propios ciudadanos. Es un estado donde las Fuerzas Armadas no protegen las fronteras del país, porque no hay fronteras que proteger. Pero lo que hace esa Fuerza Armada es actuar en contra de la población civil, en contra de la gente que no es parte del régimen, para someterlos, para torturarlos. Bueno, esto ha sido más que documentado. Tú mencionabas ese pensamiento de Óscar Pérez. Bueno, Óscar Pérez fue ajusticiado ante los ojos de millones de personas en el planeta. Sí, señor. Y si le vamos a dar crédito a los llamados derechos humanos, no es la acumulación cuantitativa. Si son esos derechos, si fuese cierto que invocar los derechos humanos tiene un peso para definir qué va a pasar con el régimen chavista, bastaría un solo caso, una vida, una vida humana que haya perecido en esas condiciones de tortura, de humillación. En Venezuela, yo no sé, si no hablamos de millones, hay cientos de miles de venezolanos que han sido masacrados y han sido asesinados por las fuerzas del régimen, por instrucciones de la élite chavista. Y eso ha sido documentado. Pero eso tiene que entrar en ese laberinto de la diplomacia, de la Corte Penal Internacional, de los tecnicismos. Pero todo es simplemente un argumento para justificar que no están dadas las condiciones geopolíticas, porque no se puede hablar de derecho internacional, sino de geopolítica, donde Estados Unidos, que es el país que en realidad, cuando se habla de la comunidad internacional, en realidad se está hablando de Estados Unidos, porque es el país que tiene en su mano la capacidad de poder definir toda esta situación con respecto a Venezuela. Los demás países acompañan. Si Estados Unidos, el día que Estados Unidos diga el gobierno norteamericano que hay que entrar a Venezuela con una un equipo, una operación quirúrgica y extraer a este personaje por el cual Estados Unidos ofrece 15 millones por su cabeza, pues los demás países van a apoyar. Y si Estados Unidos se embarca como ahora en esa política ambivalente, ambigua, de calma chicha, donde no pasa nada y hay reuniones, hay declaraciones, todos van por la misma vía. Entonces yo lamentablemente, o sea, no, no la gente puede criticar lo que quiera. Hay gente que dirá bueno, pero entonces qué proponen ustedes? Qué proponemos nosotros? Dejar de creer en las falsas esperanzas. Proponemos no creer más en esos inventos y en esas mentiras y en y partir de una comprensión de nuestra propia realidad y tratar de encontrar los aliados que los tenemos, pero que hay que volver a conectar con ellos en países como Estados Unidos, en países como Canadá, en Colombia. Nos interesa, es del mayor interés lo que va a pasar en Colombia. Queremos, queremos que no gane Petro, por ejemplo. Por qué? Porque un triunfo de Petro es una es quizás la bombona de oxígeno que está esperando el Chavismo. Y frente a eso, lamentablemente, desgraciadamente, Estados Unidos, que cuyas bases militares siguen en Colombia y apoyamos y queremos que sigan en Colombia. Bueno, con un triunfo de Petro, eso eso cambia y cambia todo el cuadro geopolítico en la región. Entonces yo no sé si eso es lo que ellos están pensando, si ellos quizás no lo ven de esa manera. Pero el planteamiento para nosotros es que todo lo que vaya en función de recuperar a la nación venezolana, quitársela de las manos a los chavistas y en ese proceso de reconstrucción nacional. Hay que hacerlo, inclusive si eso significa aliarnos con elementos, factores, personalidades, segmentos decentes de la política colombiana, política civil y militar colombiana, para que se entienda que la salvación de Venezuela también a su vez implica la salvación propia de Colombia, donde significa ponerle una muralla a todo este avance que tienen estos grupos llamados progresistas en América Latina.